Conocimos Troncones cuando esto sí estaba muy abandonado y hoy en día está muy bien y con el apoyo de ustedes, bueno, fantástico. Es guardia, ¿verdad? La guardia estatal, excelente el tema de control de la gente, control de alcohol. Realmente Troncones ha cambiado muchísimo y va a cambiar más todavía, ¿verdad? Así que agradecemos mucho a las autoridades, al presidente municipal, por supuesto al gobernador y a la secretaría o al área donde ustedes pertenecen porque nos han dado esta tranquilidad de poder venir con toda tranquilidad a pasear por aquí, ¿verdad? Troncones. Que la gente venga, que vengan cuando quieran, cuando puedan, que vengan aquí a caminar, a hacer sus reuniones, sus carnes asadas y todo, que a la gente le gusta. Y sí, definitivo, recomendadísimo.